Hola, yo soy Adriana y soy parte de LEMDU, Luce Movimiento de Unidad. El día de hoy vamos a empezar una serie de cápsulas que tienen como objetivo en que ustedes conozcan la gran variedad de maestros que están a nuestro servicio para ayudarnos a dar un paso adelante en nuestro camino espiritual. El objetivo es que a través de que ustedes conozcan sus historias, les tengan más confianza y les puedan pedir ayuda. En esta ocasión vamos a empezar con el maestro de unidad, Mahavatar Babaji. Babaji es un avatar de la India que de acuerdo con la tradición del yoga significa que es una encarnación de una cualidad o una característica de Dios. Es decir, es un ser totalmente iluminado. Babaji es un maestro de maestros. Su papel ha consistido en ayudar a los profetas a realizar sus respectivas misiones y debido a esto es porque se le ha dado el título de Mahavatar, que significa gran avatar. De acuerdo con el libro Autobiografía de un yogui de Yogananda, el Mahavatar está en comunión constante con Cristo y juntos envían vibraciones de redención y han planeado la técnica de salvación espiritual para esta época. Se desconocen datos o fechas exactas de su nacimiento o de su familia, pero se dice que ha vivido durante varios siglos en los desfiladeros del Himalaya. Y durante todo este tiempo también se ha presentado ante todos sus círculos con la misma forma, es decir, con una apariencia juvenil. El objetivo de Babaji de presentar esta apariencia es ser un ejemplo concreto a la humanidad para que ellos se den cuenta de sus propias posibilidades y de su vida. Y bueno, Babaji recibió una indicación de parte del Maestro Jesucristo de enviar a un representante al oeste, esto con la finalidad de que las personas pudieran recobrar su conexión con el Padre a través de la meditación. Este representante es Yogananda y la disciplina que les enseñó es el Kriya Yoga. Babaji en algunas ocasiones ha manifestado formas físicas y esto atiende a que se tiene que cumplir una misión en específico. Babaji es el encabezante o es el principal de una línea de gurús que terminan, bueno, en cierta forma terminan con Yogananda y de Yogananda y de la disciplina del Kriya Yoga les hablaremos en otras cápsulas. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página del EMDU, el emdu.info y que nos acompañen en las transmisiones de cada sábado a través de la página de Facebook de Mensajes del Corazón a la fiesta de la noche, hora de Ciudad de México. Y también si están ustedes nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreons para que nosotros podamos llegar hacia ustedes y se abran nuevas posibilidades de acercarnos y de ayudarlos en su camino espiritual. Muchas gracias, yo soy Adriana y nos estamos viendo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!